¿Cuál es la cantidad de datos que tienes sobre uno de los elementos? La cantidad de errores que se pueden acumular en una línea de acción. No sé analizar en general las administraciones públicas. Yo vengo de la administración pública, colaboro puntualmente en proyectos de investigación con la universidad, pero trabajo en una infraestructura de datos espaciales del Ayuntamiento de Sevilla y desde luego mi función aquí es publicar información con tendencia a que sea de software libre y de datos abiertos y poner toda la información espacial disponible. O que producimos de la que somos responsables a disposición del público, del ciudadano, del técnico, de otras administraciones e insistir de nuevo en la transversalidad. Tanto ponerlo a disposición del ciudadano como implicar al ciudadano desde la producción de los datos. Un poco convocar al ciudadano, al público, al técnico, al especialista a la recolección de esos datos va en esa línea. Implicarlo en el proceso, que entienda también cómo es el proceso y cuán costoso puede ser y qué grado de participación o de implicación tiene cada uno en todo el proceso.